El Big Bang es una de las teorías más extendidas y aceptadas. Puede ser que justamente por ello haya dado lugar a tantos malentendidos. En primer lugar, el Big Bang no fue una explosión. En el siglo XX se descubrió que las galaxias se alejaban entre sí, pero no eran las constelaciones las que se movían, sino el mismo universo. La materia y la energía modifican el espacio en el que están, sobre todo debido a que se reparten homogéneamente, por lo que las distancias que separan las galaxias crecen. Y es que, de lo que de verdad trata el Big Bang, es de una expansión y no de una explosión. Esta se dio y se sigue dando en todos los puntos del universo a la vez. Si a cada año que pasa, las galaxias están más distanciadas, quiere decir que entonces, tiempo atrás, estaban más próximas. Así es que, consecuentemente, toda la materia debió estar concentrada en un mismo foco reducido a temperatura y densidad desorbitadas. La teoría del Big Bang parte de la premisa de que el universo tiene un origen que, sin embargo, no puede predecirse. Aquí es donde empiezan los problemas. Para empezar, este modelo se fundamenta en la teoría de la relatividad, cuyos postulados suelen cumplirse, salvo en energías tan elevadas como las que habría habido en el inicio de los tiempos. Por ello, el Big Bang no es capaz de explicar el origen del universo, sino sólo a partir de cierto punto. Otra cuestión sin solventar es el problema del horizonte. La densidad y la temperatura es, y era, casi la misma en todas partes, pero la gran expansión fue tal que había regiones demasiado alejadas para que pudieran condicionarse las unas a las otras. Entonces, si los rincones del cosmos se desarrollaron independientemente, ¿cómo es posible que sean casi idénticos? Y en ese, casi, está el siguiente gran problema. El modelo teoriza que, cuanto más al pasado vamos, más uniforme es el universo, y durante el Big Bang, fue prácticamente homogéneo. Pero si el Big Bang hubiera sido realmente el origen, debería haber sido totalmente homogéneo. Además, los científicos tampoco explican de dónde surgió toda la materia que se expandió más tarde. Por lo tanto, la teoría del Big Bang no fue Big, porque ocurrió en todas partes, y no en un epicentro concreto, ni tampoco fue un Bang, porque no hubo ninguna explosión. De hecho, el nombre se lo dio, irónicamente, un detractor de esta teoría. Su nombre era Fred Doyle, quien defendía la teoría estacionaria como explicación al origen del universo. Hola. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!